Porque Me gustaría decir que para nosotros es un gran gusto, el año pasado algunos de los que están acá estuvieron, y de los que van a estar a la tarde también estuvieron en el encuentro que hicimos el año pasado acá, que lo hicimos en La Guay en la escuela donde estuvo la doctora Fonte y distintas referentes de enfermería y este año nos hemos decidido ingresar en Rosario fuertemente, con estas tres profesionales nosotros venimos de corrientes con el salón así lleno como este salimos y giramos por todo el país, o por lo menos por la gran parte del país por donde podemos ir